Y sigo aquí, aunque se me ha hecho tan difícil La competencia es fuerte, pero Dios no me ha llamado a competir Y digan lo que digan, tengo oídos sordos Pues lo que dicen no es lo que me trago aquí De todos modos, si me descalifican Dios me capacita, pues Dios no busca calificación Sino al que tiene humilde corazón Da lástima que la humildad no abunde En muchos de los hombres que proclaman su nombre No hombre bro, como es posible si sé Que separado de Dios soy inservible, es obvio Es mucho más que lo visible, solo hablas de ti Pues para ti tu ego es combustible Yo hablo de ese Dios que cambió mi vida Pero tú solo hablas de ti, de tu yo y de tu rima Si se miraran por dentro, pensarán más en el mañana Y se dieran cuenta que realmente no es todo la fama Por favor dejen el drama Yo camino sobre una palabra que sobrepasa tus percepciones humanas Tommy me dijo cuídate de los supuestos pana Que ayudaste ayer y hablaron mal de ti mañana Su deseo egoísta le esquema, le abruma, le llama Quieren durar para siempre y para siempre solo dura el que ama Es necesario que sepas si tu comentario es un argumento más fuerte que aquel de la cruz del calvario Porque de lo contrario estarías hablando de más Y en este tiempo hablar de más no es necesario Y que estén en ese vaivén de quien dijo y que dijen Denota claramente men que no entienden su andén Ven, es necesario que le digan o pongan su mirada en mí Si no en las cosas de arriba hablamos más de que hay que predicar que lo que predicamos Hablamos más de la fe que hay que tener que la fe que tenemos Hablamos de una intimidad que no conocemos Nos quejamos por un nivel espiritual que no buscamos Hay mucho afán y poca diligencia Hay muchos peces en el mar pero poca paciencia Para pescar, para buscar, para tirar la red del amor, del perdón Saciar la sed y tener clemencia No aleguemos ignorancia La misericordia vence sobre el juicio Pero tú prefieres hacer competencia Tu proceso es tu progreso Mi proceso es agradar a Jesús Y ministrar a la gente con eso Pero me siento derrotado en una guerra sucia Seguiré siendo, tratando de ser ejemplo para mis hijos, para mis nieves Para los hijos y los nietos de ellos Para que guarden un recuerdo ni siquiera limpio de mí Aunque he sido pecador, aunque he faltado Pero me he encontrado con un amigo que es el Señor Jesús Que me ha hecho ver muchas cosas Aunque anduve en valle de sombra nunca temí Porque él fue como escudo alrededor de mí Y aunque ande en valle de sombra no temeré Pues él me infundió aliento, no falta alimento Me sacia la fe y tú no podrás detenerme Estoy tranquilo y sigilo como el filo de la espada cuando duerme Yo siempre veo la vida de los demás como espejo Siendo humilde porque al altivo Dios mira de lejos No son comentarios los que me dejan perplejo Son colegas con ego de los que poco a poco me alejo El mundo sabe que en la calle hay romo y droga Lo que no saben es si hay esperanza en esa cuerda floja Ellos saben que la calle ahoga Lo que no saben es la felicidad real Porque a su vida demora Deja de rapear que en el rato eres el que controla Que en este desierto hay agua y tú no eres la única Coca-Cola Jesús una vez se amotinó en el templo Pero sanó a miles por amor y ese es el ejemplo Así que deja de usar la Biblia para lo que te conviene Y sea cristiano de verdad que Cristo viene Que el Señor Jesús me ayude a sobrellevar este momento de tan bajito Estoy sumamente desconcertado Vine esta noche porque tengo un invitado muy especial esta noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video